¡Suscríbete al canal! Y de repente muchos se les olvidaba de que, ah sí, Captain Marvel, Captain Marvel, Captain Marvel, la primer película hecha, o sea, se les olvidó que tuvimos Tomb Raider, se les olvidó que tuvimos Wonder Woman, pero como Disney y Marvel no lo habían hecho, se les olvidó que no se usan esos personajes, se les olvidó que en la primera parte de la franquicia de X-Men, que fue literalmente de los de esta nueva ola de superhéroes, el equipo que se presenta, ¿quiénes lo conformaban? ¿La de las de Singer? Sí, pues es como se inició. Thorne, Roe. Mujer, mujer. Jean Grey, obviamente. Cyclops, mujer. O lo más cercano. Trans. Bueno. Mystique, que era de los personajes. No, pero ella era villana, pero bueno, tenía presencia. Que ahora es heroína que, ah, bueno, es porque es la actriz Jean Navarro y ya sabes que ella es más Javier que Javier. Sí, porque es la que en realidad tiene el sueño. I had a dream this afternoon. Pues floja, ¿no se levantó o qué? O sea, ella sí puede tener este... Xavier lo tenía en la mañana, eso no contaban, güey, ¿no? No eran en la siesta. No, pero la gente, insisto, la gente saca mucho de contexto todo. Hay comentarios. Bueno, ahorita a lo mejor se disminuyen un poquito porque Fox ya fue comprada... Creo que esa es la parte de Fox que compró Disney. O sea, incluyendo los X-Men. Esa es la última película de los X-Men como Fox, Fox nada más, ¿no? ¿No? New Mutants. Ah, New Mutants. Falta New Mutants, Deadpool al parecer sí va a seguir independiente. De manera muy similar a las producciones de FX, que son independientes de la de ABC o Disney en general. Y Disney Plus. Porque también ahí tenemos noticias del espectáculo donde Disney está negociando con Warner. para comprarle su 10% de Hulu. Sí, sí, sí. Y de por sí ya es accionista mayoritario, pero pues va a tener por lo menos tres plataformas con presencia. Bueno, y esa es otra pregunta que tengo para más adelante. La cuestión de todo esto es, ok, ya es Marvel. Entonces, por ponerlo de alguna manera. ¿Esto ya no cuenta entonces? O sea, ¿o cuenta más? Ajá. O sea, si te das cuenta, de una u otra manera, en las películas de Singer, la historia de los X-Men gira alrededor de Rogue. En la primera trilogía, sí. Ajá. Es ella y Wolverine, que después se fueron a Wolverine y valió madre todo. Exactamente. Que de hecho, en la de The Last Stand, con todo y que Rogue era parte de la historia, era parte central de la historia por la cuestión de la vacuna. Y la confrontación con Bobby de que no, es que yo sí quiero, no quiero tener poderes porque quiero ponerle contigo. Pero tú te veo un poco frío conmigo a esas fechas y bla, 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 bla. Demonios, le dijo eso a Bobby, es como quejarse de que en amor tienes sueños húmedos. Exactamente. O que todo es medio corriente, güey. ¿No? O Electro, güey. Pero parece que es otra compañía todavía. Entonces, ahí se les olvida Rogue. En The Last Stand, mezclan esta parte con la cometen a Rogue y le dan un protagonismo muy extraño a Jim Gray que en realidad no debía de haberlo tenido. Ajá. A un detalle que ahí vale mencionar, y creo que están repitiendo el mismo error, no solo porque están reciclando el mismo guión y porque el productor es el mismo que también quiso esa cuestión. Digo, es como... ¿Ya no está así el verdad? No, ya no está. No, de hecho él nunca iba a dirigir esta película. Iba a ser este, con el que era su productor de confianza. Pero la cuestión es, este... Si no me estás construyendo el personaje, ¿y cómo me lo quieres llevar a un punto climático cuando los antecedentes todos se establecen en la misma película? Se puede hacer. O sea, tampoco es así como que sacado de instantes a la cabrón. No, pero no se siente de manera orgánica. ¿No se suponía que todo esto de Dark Phoenix salía a raíz de lo que pasó en Apocalypse? Que Jean Grey se despierta y que todo su parte estaba como quemado y que, oh, ¿qué he hecho? Entonces no, ya la has echado, entonces no hay por qué. Claro, y Javier de niña la bloqueó. Nuevamente, es que eso ya lo vimos, y lo vimos en Last Stand. Exactamente, pero te digo, ahí es donde te das cuenta que, pero no es lo mismo porque acá es la protagonista de Game of Thrones y la de, ¿cuál es la otra? De Hunger Games. O sea, no es lo mismo que una Ana Packing, que era niña actriz nada más. Sí, que ganó su Oscar por piano. Exactamente, y honestamente está muy guapa. Sí, y sabe actuar, o sea, es de los pocos niños actores que tuvo carrera. Que continuaron y funcionó bien, ¿no? Y aparte pues vela en, ¿qué se llama la de los vampiros? A la de, sí, que no es porno, ese es mío. Un comentario, un comentario express, que por ejemplo, en las renovaciones de casting, que por ejemplo, Fast Bender, Magneto, desde luego, James McAvoy, y hasta Deadpool se burla de con qué profesor X, James McAvoy ya demostró, en una sola película, demostró que el güey puede hacer más de 20 papeles, bueno, más de 13 papeles, y hacernos de manera bien. Porque el 24 lo dejaron en el piso, se caen en el piso. Pudo haber sido peor, se pudo haber quedado en el water o en un clínico. Demonios, efectivamente. Pero, aquí ya me distraje demasiado, no, perdón. Con los cambios de casca se están dando, ok, sí tienes a la torre, porque sí es una mujer impresionante, porque sí está más alta que nosotros dos, con una gabardina tratando de entrar en una función para adultos en el cine. Pero también la cuestión es, el niño bestia, es el punto que quería llegar, qué buen actor es ese güey, sale en la favorita, salió en Mad Max Fury Road, y es de los pocos que dices, este güey, tal vez no tenga el star power que alguno de los que ya se mencionaron previamente, pero sin embargo, sin problema se le pone al tú con Fast Bender y con McAvoy, dándoles de quechitadas. Y precisamente lo ha hecho desde la primera película, desde First Class. Sí, pero aquí el punto es que debe ser la protagonista. Ah, claro, porque es su historia. No, y para, yo creo que es para validar muchas cosas a nivel social. Ajá, o sea, para que la gente no le tire mal a vivir a la movie, no tenga una mala recepción, que no le vaya mal en taquilla, que no la consideren como un flop. Porque también hay que tomar en cuenta, X-Men, esta película viene de un flop. Bueno, de un flop no, viene de una muy mala crítica. Mala crítica y también otra cuestión, este, ha tenido dos retrasos, precisamente cartelera. Debemos incluir en el movie draft que está a punto de terminar y se retrasó, precisamente se iba a estrenar en febrero. Tu sección es a que nadie apoye y ya la vas a eliminar. Ya la voy a eliminar, como llevo más de tres años queriendo la eliminar. Y siempre llega alguien a aportar varo. Sí, no, es que es ese propósito, es decir, ay, no tengo varo, éntrenle. Y entonces, bueno, entonces ahí hay cuestiones, ya es una cuestión de equidad entre comillas. No, y Dark Phoenix Saga sí es una de las sagas más representativas de los X-Men. Y esta sí fue una saga, no fue dos números, este... Pero si te das cuenta, yo creo que uno de los problemas más grandes que tienen las películas de X-Men es la redundancia. Son películas redundantes, son tramas redundantes. X-Men, siempre hemos dicho, los grupos de superhéroes o los superhéroes son importantes, son chidos, no por ellos, sino por sus enemigos. O sea, ¿qué es lo que hace chido a Batman? El Joker, el Riddler, no. Ojo, porque, por ejemplo, Michael Bay va a ser una película de Batman. Va a explotar todo. En Batman Begins con Christopher Nolan. ¿Qué? Podría ser, ¿no? Sería chingón. Christopher Nolan, cuando hace Batman Begins, es la única película de Batman que se enfoca completamente en Batman. Después, claro, tienes el 2x2xJoker, que creo que fue el mejor balance que logró incluir. Y eso que se incluían muchos villanos. Se demostró que el tener muchos villanos no necesariamente te hacía una mala película. Batman & Robin. Eso no existe. Pero, por ejemplo, en el caso de los X-Men, recordemos que Magneto siempre es como el Power Ranger verde. Es bueno, pero malo. Exactamente. Uy, qué malo. Pero siempre me va a ayudar. Mira, tú no viste en todas las ocasiones en las que se peleó con nosotros, pero ahora casualmente que estamos haciendo una película al respecto, va a entrarle a los madrasos. Exactamente. Igual con Mystique. Es que es... Mystique la llevaron todavía más allá. Sí, no, ya le cambiaron la personalidad radicalmente. Porque ya es la fundadora de los X-Men, o sea, ya olvídate de Charles Xavier. Es que le gustaba mucho el blues. Que los uniformes están chidos. Sí, porque ya son como, curiosamente, una mezcla entre los de Gran Morrison y los clásicos. No, bueno, sí, tienen gran parte de los de Morrison, de los de Whiteley. Ajá, sí, literalmente es la chaqueta X. Sí, pero la X es de los de X-Factor. No del grupo de Havoc Polar, no, no, no. De los cinco originales. Sí, que eran de colores con la X grande. Es cuando se llevan a Christopher, Nathan, Charles... Dayspring, Offspring. Give it to me, baby, al futuro. Ajá, ajá. Exacto. Ese es Alberto, pero yo también. Y, que fue cuando, ni si esa, ahora sí que agarra de rebote. Fue como por el 86, ¿no?, más o menos, cuando hicieron esa alineación. Es antes del... Que se van a... Profesor era la nave, ¿no? Ajá, que era la nave, exactamente. Que luego se la ganda ya, este... Cable y se la lleva. Que la nave originalmente era de Apocalipsis. Exactamente. Ah, por eso también se la lleva Cable, porque en un momento vengo de Marte. Digo, ¿de Marte de quién? De Marte del futuro a impedir esto. Exactamente, entonces... Pero las historias de las películas de los X-Men son redundantes, salvo First Class. ¿Por qué son redundantes? ¿Cuál es la temática de First Class, por ejemplo? First Class es la única que no es redundante, ¿por qué? Porque es, ay, tenemos un problema, y el villano no va a ser Magneto, el villano va a ser Fenris. O sea, los gemelos Fenris. Y este... Y Shaw, o sea, es el Hellfire Club. Ajá, exactamente. Y dices, guay, gracias, güey. Porque eso del My Friend de mí, o sea, magnito de que, no, Charles, oh, sí, viejo amigo, ¿y qué va a pasar cuando lleguen a tu escuela? Ah, se los va a cargar el payaso o el glotón, güey, pero por qué de los dos, ¿no? Pero aparte está bien interesante porque, oye, vamos a reclutar... Sí, pero antes vamos a un bar de strippers, ¿por qué? Porque ahí vamos a reclutar... Porque ahí está la hija de Lenny Kravitz, güey. Exactamente. Sí, soy Kravitz. Sí, güey, soy Kravitz, es que era más pixie. Pero bueno, esa es la única película que en realidad no es redundante. Las tres primeras de... ¿La saga original? La saga original es contra mi amigo enemigo, Magneto. La segunda es... Ah, sí, ok, vamos a poner a Lady Sheeva, que es un personaje bien interesante que pudieron haber explotado, pero sigue siendo Magneto. ¿La explotaron al final? No, la hundieron. ¿La hundieron? Yo creo que tiene la actuación más... La llenaron de metal. Yo creo que tiene la actuación más sólida. Totalmente, sí, totalmente. No, pero a ver, hay una cuestión, porque la primera de X-Men es, literalmente, es la historia de Wolverine con Rogue. ¿Quién era el favor de a ti? Con todos. Sí, con todos. Y, sin embargo, hay un detalle que ya está pasando, que sí te están estableciendo la relación de los Frenemies, pero que, sin embargo, ellos es complementario. En la segunda nuevamente avanza en el flot de Wolverine. Y, precisamente, en la tercera, el de ser un personaje más, literalmente en la parte principal, así está con las garras, porque después va a tener su exitosísima serie de películas en individual. De su origen, su película y el viejito. El bueno, el malo. El malo, el bueno y el viejo. Sí, que hay, de esas dos son muy buenas, por el mismo director, James Mangold, que les recomiendo que sigan sus películas. Pero, si das cuenta, al final es lo mismo, o sea, puedes poner la evolución de Wolverine, puedes poner a Dark Phoenix, pero al final es, Magneto, ¿qué hiciste? Magneto contra los humanos. Ese es el problema. Si Magneto lo sacas, por ejemplo, en la tercera entrega de Last Stand, te enfocas más en el game. En la cura. La cosa era la cura. Exacto, es que también me mostraron historias. O Dark Phoenix. Que Dark Phoenix, al igual que ahorita, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque, como bien, no hay un antecedente. En Last Stand, que diga, en First Class, dices, perfecto, no hay bronca, no hay Jean Grey, no hay Cyclops, no hay nadie. Hay puro personaje clase B. De por sí, en ese, para esos estándares, los X-Men son clase B. Sí, pero, por ejemplo, te respeta, curiosamente, de los comics, lo que se puede incluir como Darwin. Exactamente. Que hay, de alguna ocasión, les platico, de cuando vea esa película y tenía el ñoño y Rod en todo un lado, se pone a llorar porque mataron a Darwin. Y dice, y porque así no pasan, exactamente. Es que eso es inmortal, no puede pasar. Güey, es una película, no son tus cuentitos, pero hay malditos ñoños. Y aunque fueran tus cuentitos, puede pasarse al escritor, se le dé la gana. Y pueden revivirlo en un After Grades o lo que hacen. Exactamente. Pero, por ejemplo, a ver, de la nueva trilogía, tenemos Last Stand, que creo que la mayoría hemos coincidido, que es como Batman Begins, en el sentido de que te revive una franquicia y lo hace de manera interesante, debido a, en buena parte, precisamente, al equipo de productor, que actualmente es director, con el director que después, pues, ya nos hizo cosas como Kingsman y otras películas, ¿no? Y sin hacer ruido. O sea, el problema de, es tan subvaluada, First Class, precisamente por lo mismo que querían hacer, es, vamos a revivirla, no vamos a hacer tanto ruido, si pega, ya revivimos la franquicia y ya la hicimos. No le hacen ruido, pega, el word of mouth le ayuda mucho, y honestamente, si me preguntes a mí, si no, todo el mundo te lo voy a decir, es la mejor película de X-Men. Y de ahí surge otra que es muy buena y Singer retoma el filo que traía, a mí no me fascinó porque decía, Matthew Bond, déjalo trabajar, que es el director que mencionábamos, y el güey ya ha demostrado que cuando hace sus películas, de repente sí se descabila, como lo hizo en Kingsman 2, pero, en mi opinión, no es de buena manera, pero la cuestión es acá, llega Bryan Singer y hace una excelente película presente con Days of Future Past. Es muy buena. Pero, de repente, surge un apocalipsis. Pero no es como el cómic. Oh, como la gran saga, ¿de cuántos números, perdón? Dos números. O sea, y con unos cuadrotes, o sea, muy bonito el dibujo. Que también le cambia varios elementos, como por ejemplo, a quién mandan al pasado, de qué manera lo mandan. Kitty Pryde, Kitty Pryde es la que lo manda. O sea, sí tiene sus touches, así que quizá miras nostalgia. Pero, es buena. Ahí ya tenías para hacer el cambio de, y dejarte, porque el mismo, al final, Lady Anne McEllarne y Patrick Stewart, dice, nada, perdimos tanto tiempo peleándonos, y cuando Charles Xavier, se encuentra con Charles Xavier, que dice, güey, no quiero tu paz, no quiero tu futuro. Ok, perfecto, entonces aprende. Era para que en ese momento te cambiara la temática y decir, güey, vamos a dejar de ser frenemies, déjate en maldad, güey. O somos enemigos, enemigos. O somos amigos, amigos, y somos más amigos que enemigos. Ergo. Se dan un beso. Pues al final se los dan a cada rato, son brothers. No, exactamente. Es el sisterhood. Exactamente, chidísimos estos padres. Sí, no son la onda de esos dos güeyes. Pero ahí hay un detalle muy particular, como el patio de mi casa, que se me jueces acá como los demás. Agáchense. Y vuelvan a se agachar. Que tiene que ver con el manejo de estos dos personajes, efectivamente para darle un mayor protagonismo a otros. ¿Qué ha pasado en los cómics de X-Men? Que lo platicamos en una entrevista que ustedes seguro disfrutaron. Y que yo ahí lo mencionaba. Es que Magneto en los últimos 10 años ha sido el verdadero líder de los X-Men en ausencia de Scott. Yo diría que hace más, ¿eh? Sí, pero la cuestión no de manera consecutiva. Ahorita siempre ha estado... Incluso ya cuando se fue a hacer malo después del X-Men Black, pues resulta que regresó y está como asesor. Es como precisamente es este, como un Pepe Meade de HSBC. Sí, 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 sí. Porque ahí lo aprecian más. Pero, por ejemplo, eso era una de las combinaciones que hacían, que Cyclops, cuando era bien manejado, tuvieron uno de los aspectos más interesantes porque él era lo que vinculaba a las dos visiones que estaban encontradas. Porque él tuvo esa formación. Recordemos que él estuvo cuando Magneto estuvo en su primera incepción, en el origen de él, con su gran traje morado, con la gran M de muy mamón. Con los X-Men. Marica. Exactamente. Pero muy... Y desde luego él viene de la escuela de Javier. Y efectivamente, cuando lograron escribir bien, este sé que es un personaje muy interesante. La verdad es que en las películas nunca lo hemos visto. No. Y ahorita, por ejemplo, tienen un buen cast con el Ready Player Guy. Ajá. Y nuevamente ese güey es este... ¿Qué tienes en tu casting? Que sé usar visores y tengo una boca así bien grande. Oye, es que es el problema. Insisto. ¿Hemos visto un Cyclops, por ejemplo, en esta nueva entrega de los X-Men? Ajá. O sea, lo hemos visto, pero lo hemos visto como un personaje que te interese. Es que... Cyclops dejó de ser interesante desde la primera película de la saga del Singer. Nunca fue interesante. Lo más interesante es que tenés realidad con Wolverine y te ibas a poner del lado de Wolverine. Eso no se ha presentado en la nueva saga, pero por ejemplo es... Cyclops, su relación con Jim te importa... Si no te importaba ese personaje, ¿te importa que tengas sus desamores con la pelerroja grandota? No. Es que se presenta esa cuestión. No está construido. Cyclops no importa. O sea, y lo peor del caso es que... Cyclops was right. He doesn't matter. Pero no, el problema es que... Ahora, el peso de las historias de las ideologías de Singer las llevaba Wolverine. First Class, la gente se patinó cuando lo escucharon decir Go Fuck Yourself. En Days of Future Past se patinaron porque era nuevamente Wolverine en el centro de la historia. Pero precisamente eso es lo que hacía, es lo que mencionabas. Lo que hacía bueno en First Class es que, ok, ya los tenemos a los GNM's, pero ahorita tenemos un clean slate con ellos. Vamos a ver una historia de ellos y cómo buscan un mundo mejor y se van a pelear. Sabías que se iban a pelear, que esas dos madres no tenías a Wolverine. Yo creo que ese ha sido el mayor lastre en todas las películas de X-Men. Y por ejemplo, Days of Future Past... Que en solitario funcionó súper bien, en dos películas. Sí, sí, sí. Pero luego te vas a Apocalypse, donde no hay un Wolverine. Y sí, por más personajes que le quieran poner y lo que sea, la película no termina de cuajar. Strom se la pasa diez minutos volteando a ver a los demás, mientras Apocalypse destruye el mundo diciendo, ¿qué hacemos? La gracia más grande de Silo, que es llegar y partir un coche con poderes que nunca ha tenido en ningún lado por la zona de ese humor. Tiene como un minuto y medio muy buenos, porque se ve súper chida esta, ¿qué? Patricia Moon, ¿o cómo se llama? Olivia Moon. Olivia Moon. La que sí se lleva las palmas es, este... No, más bien, él que se lleva las palmas es Quicksilver. Pero ojo, porque se las lleva en la primera... Por los efectos especiales. Y la primera ocasión, en Days of First... Perdón, en First Class. Sí, se ve muy chido. Después repiten la fórmula, en mi opinión ya no estuvo tan chido, porque literalmente se está repitiendo. Pero es el personaje más carismático, que se los recomiendo. Hay una película que se llama American Animals, en la cual él es uno de los personajes principales que van a robar una biblioteca. Pero es interesante porque es carismático el cuate. Te cae bien. Sí, te cae bien. Cosa que Quicksilver nunca ha hecho en los cómics. Es que ese era el propósito de Quicksilver. Quicksilver en los cómics era nunca caerte bien. Sin embargo, eso es lo que hacía héroe. Odia a todo mundo y sin embargo tiene la disposición de sacrificarse por ellos. Ajá. Es lo único chido. Tú te identificas con eso, ¿verdad? No, yo odio todo. Y con el cabello platinado. Exactamente, sobre todo. Me acosté trabajo a la sede, me lo doy en la mañana. No, pero insisto, el problema, el lastre de X-Men, de toda la saga de X-Men, ha sido el éxito más grande de X-Men. Wolverine. Ajá. Ahorita Dark Phoenix, si no tiene un Wolverine, Cyclops es intrascendente. La niña estará muy guapa. Sophie Turner es guapísima. La niña que sale de Storm es guapísima. Y aparte se ve muy bien, le queda muy bien el papel. Pero no están construidos. El personaje, y por eso yo mencionaba al chico bestia, el güey, ¿te importas? Ha estado, incluso cuando era Kelsey Grammer en el futuro. Sí, sí, sí. Un momento, va a ser psicólogo y va a atender en un bar de repente. Pero eso, de los personajes que te importan, porque él siempre ha sido, no ha sido Magneto, él ha sido el contrapeso de Javier. Sí. Desde el principio. Sí, sí, sí. Te lo han construido y cuando el güey llega a decirte algo es de, güey, ¿te va a salvar el trasero o viene a cagarte porque la regaste bien cañón? Pues sí, pero el problema es que no es la parte central de la película. No es el hilo conductor. Es tangencial. Es como Colossus en la trilogía original. Ah, qué chido, se ve por allá, protegió a los niños, vamos a lo que sigue. Sí, ok, ahora rompe la pared, ahora sí, Fastball Special. Y el güey no habló. El pobre actor nunca habló. Es más, el güey estaba feliz por Deadpool. Y toma, güey, ya no vas a ser tú, vas a ser otro güey. Y aparte va a hablar como de la madre Rusia. Exactamente. Entonces, ¿qué dices, güey? El problema es, sí que chido dar Phoenix, ahora sí le vamos a ver lo que queríamos ver. ¿Por qué? Porque no hay una guardia imperial share. Porque no hay una historia construida con el Hellfire Club. Porque Mystique ya es la super heroína mamá de todos los pollitos. Ajá. O sea, no es... Que nuevamente eso no está bien construido, es nada más porque ella es popular. Exactamente, porque es Jennifer Lawrence. Period. Mystique como personaje no ha tenido ninguna gracia. Es decir, ay sí, soy la femenina así empoderadita que va a luchar contra todo el mundo. Y no le sale bien. ¿Por qué? Porque es tibio, el personaje es tibio. No es agresivo como en su momento era... ¿Haley Berry? Como en su... El mismo Sabertut era más agresivo que Jennifer Lawrence era. ¿Cuál Sabertut? ¿El de las películas o el de Origins? El de las películas. ¿Por qué? Ojo, porque el de Origins después... Tyler Mane. Ya. Ese güey. Ok, ya, ya. Sí, porque... Era más agresivo. El Brotherhood de la saga de... Cualquier personaje de Toad tenía más presencia que cualquier personaje de la... Me acuerdo de ese infame diálogo que no estaba escrito y tuvieron que improvisar y que no tenía mucho sentido. Porque hay una escena en la cual se cortó precisamente en la edición del X-Men original. Donde Strom le dice, ¿sabes qué le pasa a un sapo cuando le cae un rayo? Lo mismo que a todos los demás. Pero curiosamente, Strom, el personaje de Hellberry, tenía ese diálogo en ocasiones previas. En la cual, ¿sabes qué le pasa a esto con esto? Y sí daba otra respuesta. Por eso, no se volvía gracioso, pero dices, ah, es una puntada. Exactamente. Es cute. Es exactamente lo que pasa con la película. El problema de todo, yo, mi percepción con respecto a la nueva saga que surge a raíz de First Class. Que curiosamente es más inclusiva que todo lo que ha hecho Madre. No, es imprescindible incluyente de esa película, güey. Y eso no me molesta porque al final ya son mutantes, son como lo que haces a quién le importa. Pero la onda es, ¿los personajes no tienen la construcción no suficientemente sólida? ¿Necesitan una constitución moral? No, necesitan, no, necesitan un buen guión. No están construidos, efectivamente. Sí, necesitan una buena construcción de historia para poderte llevar a algo tan grande. La mejor prueba de lo mal que están construidos los personajes fue la película pasada, Apocalypse. Si los personajes hubieran estado bien construidos, no se hubieran pasado 40 minutos de la película viendo a Apocalypse y a Magneto volando en la mitad de la nave. Porque en eso se enfocaron, en poner a Magneto volando, a Apocalypse diciendo ¡Jo, jo, jo! ¡Te voy a salvar! ¡Vas a ser más chido! Y a la muca, ¡ay! Y a Olivia Munn escondiéndose y a Storm no sabiendo qué hacer. Y a Quicksilver corriendo. En eso se va toda la película. En realidad no hay una trama así, el Eye Candy está muy padre, a Ivan Us se ve muy chido. No, no es cierto, se ve de la muca. ¿Y qué desperdicio? Porque Oscar Isaacson, que es el actor, es muy bueno el güey. Él es Spiderman 2099. Alguien se les fue. Y alguien se les fue. Sí. Pero, aparte de todo eso, la cuestión es, no hay... Los efectos especiales estaban chafas, el diálogo era muy malo, no hay un, este... no hay nada que diga... No hay nada que diga, güey, esta es la película. Fue una verdadera excepción que volvió a lo mismo. Magneto, peleándose con Xavier, por cuestiones de percepción de lo que debe ser el trato, al homo... ¿qué? Homo mutantis. Al homo superior. Al homo superior. Eso es todo el rollo. Y ahora, insisto, te van a dar algo que era impresionantemente grande, como es Sabanur, no lo pudieron hacer. Te quieren dar algo que es cósmico, sin ponerte los elementos cósmicos que realmente hacen fuerte a la historia. No hay un... no hay una zona azul en la luna. Ajá. No hay guardia empresarial. Que ojo, porque son elementos, pero son representativos, porque a mí me preocupa más la falta de presencia de un mastermind, que es quien hace toda la manipulación que te lleva al surgimiento de la fénix oscura. Ese es el problema. Y en esas cuestiones, a mí me interesaría tal vez ver una revisión de esta película eventualmente, pero, por ejemplo, como se hizo con Spider-Man y tú de Spider-Verse. Si no quieres... Exactamente. Donde ahí sí puedes echarle toda la carne al asado. Puede ser lo que te dé la gana. O sea, exacto. El problema es, les da miedo introducir personajes nuevos como un mastermind, como un... A ti te preocuparía... Por ejemplo, es que tampoco te... Bueno, es más fácil nosotros decirlo desde el otro lado. Pero, por ejemplo, si de repente ves que llega una nave espacial del espacio y exterior de pilón, porque del interior estaría más cañón, y dicen, pues, ahora sí que venimos, este... De Marte. Porque tienen algo... De Marte de quién? No, eso ya lo dijimos. Sí. Este, porque tienen una super amenaza. Ah, es Jean Grey. No te tengo que establecer nada más. O sea, es... Y aunque tengan todos sus trajes espaciales y nada más un güey salga con el Mohawk o sin él... Ya lo hicieron. Güey, lo hicieron en este... En Guardians of the Galaxy. Exactamente. Que, que... Que, este... ¿Cómo se llamaba el Hawkeye del futuro? Ah, eh... John Dood. Ajá. John Dood sale con... O sea, con una... Ni siquiera es un Mohawk. Es una placa rara ahí mal puesta. Está mejor la de Cyborg de Doom Patrol. Es que es Kitaponder. De hecho, sí. Hoy, hoy como me voy a frenar. O sea, con ciertos elementos muy básicos que no necesitas explicar de más, como dices, lo pueden solucionar. Pero les da miedo. Un Mastermind es el punto de partida para la creación del Dark... No de Phoenix. Del Dark Phoenix. Y también la cuestión, por qué... Y por eso yo insisto tanto con Londra de Cycloops. Porque él es el punto de partida en el cual... Sí, mi novio de la prepa y todo eso. Sí, sí. Nos vamos a casar. Vamos a estar en una casita con... Con la... Y vamos a tener tres hijos en tres realidades diferentes. Dos serán hombres y uno serán mujeres. Sí. Y después uno va a matar a todos sus futuros. La otra se va a volver una Hellhound. Y el otro será un maldito... Y el otro es un maldito hippie. Sí, sí, sí. Pero la cuestión es, por eso tenías que establecer la relación de Cycloops con Jim. Y que se viera que es... Ah, claro. Esos güeyes se van a casar eventualmente. Y no se ve nada. O sea, nada. Creo que hay más relación entre Xavier y Mystique que nunca ha habido. Entre Xavier y Magneto. Pero esa está chida, güey. Esa no me vas a ver. Su broma es... Pero bueno. No hay nada. Honestamente... Como lo puse en la fanpage de Facebook. Ahí está el segundo video para que vayan armando su propia versión de la película. Y que cuando salga en el cine se decepciona. Exactamente. No puedo decir que va a ser buena o va a ser mala. ¿Por qué? Tenemos que verla. Exacto. Primero hay que saber cuál es el producto final. Puedes tener todas las broncas de producción. Pasó con World War C. Que tuvo todas las broncas de producción. Y la película final fue una chingonería. Y le fue súper bien en taquillo. No te vayas tan lejos. No, aquí me voy a quedar. Tenemos que grabar el programa ahorita. Aquaman. No. Aquaman con los cambios de guión. El... Ay, ¿cómo se llama esta película? ¿Qué salía? The First Class, güey. Ah, ok. Sí. O sea, retomando. First Class. Todas las broncas. Todo lo que quieras. Que hay con 40, 50 millones de dólares. Aparte. 50 centavos, güey. Y tres chicles. Se notan los trajes, pero también en la ecuación... Pero pegó, güey. No, 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 no.